... Imágenes más temprano, el momento en que era detenido, Héctor Luis Caldera, periodista de la Mesa de la Unidad Democrática, de acuerdo con este reporte que hacía Mariana de Barros, vemos como en ese momento era retirado del lugar en una motocicleta por efectivos de la Guardia Nacional Polivariada.